Una de las relaciones que causó más euforia a lo largo de 2018 fue la de Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes para acallar a los haters realizaron un acto que los marcará para siempre. Síguenos para conocer más de esta inquietante historia. Tal parece que el amor inunda los corazones de Gabriel Soto e Irina Baeva, ya que no solamente dieron muestra de su romance en las redes sociales, sino que la actriz tomó la decisión de hacerse el mismo tatuaje que el actor, lo que rápidamente causó revuelo. La candela se desbordó cuando la actriz Irina Baeva aprovechó las bondades de Instagram para publicar una fotografía en la que apareció de espaldas y deleitándose con una excelente vista del puerto de Acapulco, en Guerrero. Lo que llamó inmediatamente la atención de los fanáticos aparte del espíritu libidinoso de Irina Baeva fue que descubrieron que la estrella tenía el mismo tatuaje que Gabriel Soto y en una zona similar. Los comentarios llovieron como pan caliente en Instagram y algunos cibernautas felicitaron a Irina Baeva por la relación con Gabriel Soto, mientras que otros usuarios le preguntaron sobre el motivo del acto de amor. La publicación de Irina Baeva en Instagram recolectó más de 81.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 20 horas. Como muchos medios de comunicación recuerdan, Gabriel Soto e Irina Baeva siempre trataron de mantener su relación fuera de los reflectores, sin embargo, los paparazzi hicieron de las suyas y difundieron lo que hacían en sus ratos libres. Un ejemplo de la discreción en la relación de Gabriel Soto fue que la actriz Irina Baeva pasó el año nuevo en la casa del actor en Acapulco, pero sin aparecer con el artista en alguna foto, por lo que las hipótesis rondaron en Internet. Fotografía, Instagram con información de las estrellas, diario La Verdad y TVY novelas ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments